¿Está tu iPhone bloqueado? Esto es algo que suele ocurrir entre los usuarios de Apple. Puede deberse a unos toques accidentales o a que haya olvidado su contraseña. Es posible que hayas intentado desbloquearlo con iTunes, pero falló. Está bien bro, Tenorsare está aquí para ayudarte. El video de hoy te mostrará tres formas de desbloquear su teléfono sin iTunes, incluidos dos gratuitos. Método 1. Desbloquear el iPhone eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone a través de eCloud. Inicia sesión en https2.diagonal.www.eCloud.com. Haga clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Método 2. Comunicarte con el soporte técnico de Apple para desbloquear el iPhone. Haz clic en https2.diagonal.support.apple.com.diagonal para ir al final de la página de soporte de Apple y haz clic en Contáctenos. Va a Olvide la contraseña de ID de Apple. Elige cómo ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple. Sigue las instrucciones del soporte técnico de Apple para restablecer tu contraseña. Método 3. Usar 4 okey para desbloquear el iPhone. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en Quitar contraseña de pantalla. Conecta tu iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPhone para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora en tu celular. 4. Uki comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu celular. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Bien, eso es todo por el video de hoy, gracias por verlo. Si esto fue útil para usted, deje un me gusta y suscríbase. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario debajo del video y nos vemos en el próximo video.